Cierra tus ojos y vamos a hacer un ejercicio para que logres observar tus pensamientos y no engancharte en ellos. No permitirles que sean el centro de tu atención. Entonces coloca tus manos en tu regazo, los pies apoyados en el suelo, y busca la forma en que más comodidad sientas en tu espalda. Respira profundamente. Y ahora permítete darte cuenta cómo tu cuerpo está respirando. Inhala, cómo exhala. Muy bien. Cómo inhala, cómo exhala. Cómo inhala y cómo exhala. En prestarle atención, la respiración va a ser ese botón, esa llave que te permite volver a conectarte con el ejercicio. Van a llegar diferentes pensamientos a tu mente. Y cada vez que llegue uno, siendo muy consciente, vas a volver a centrar tu respiración y a centrar tu atención en esa respiración. Dándote cuenta de cómo inhalas, cómo exhalas. Cómo se mueve tu cuerpo cuando inhalas. Cómo se mueve tu cuerpo cuando exhalas. Cómo se mueve tu cuerpo cuando exhalas. Vamos a hacer este ejercicio por dos minutos. En donde tú, cada vez que llegue un pensamiento, una idea, algo que tengas por hacer, algo sobre lo que quieras reflexionar, lo único que vas a hacer es irte a ese botón que es tu respiración. Inhala, prestarle atención a qué hace tu cuerpo. Exhala, prestarle atención a qué hace tu cuerpo. Vamos a empezar ya. ¡Suscríbete al canal! 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 bloques en tu cabeza. Vas a colocarlos allí y vas a empezar a organizarlos en forma de pared, de torre, como los quieras organizar. Ya que le has dado algo de orden, vas a pararte enfrente de ellos. Mira la organización que les da. Ahora nuevamente, empiezalos a organizar de una forma diferente. En columna, todos esparcidos en el piso, en pared y hazte nuevamente frente de ellos y obsérvalos. Allí está cada uno de los pensamientos que trató de meterse. Ahora, con esta organización que tienes, que le has dado, quiero que les golpees muy fuerte, de tal forma que con el golpe los hagas desaparecer. Vamos. Uno, dos, tres. Muy bien. Inhala en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Sustén. Exhala en cuatro. Uno, dos, tres. Inhala. Exhala. Voy a contar hasta tres. Tres para que hable a nuestros ojos muy lentamente. Uno, dos, tres. Vuelve aquí y a la hora. Tres.